En conversación con el director del IDU nos informó sobre el estado de otra intervención. Estamos hablando del puente vehicular Venecia, pues la semana pasada recibieron el plan de manejo de tránsito para empezar con la destrucción de la estructura que conecta la autopista sur con la avenida 68, justo para construir dos nuevos puentes. Esto es lo que implica. El contratista ya lo tiene. Esa implementación del plan de manejo de tráfico implica adecuar vías del barrio Venecia, colocar unos semáforos temporales y hacer un esquema de señalización y socialización muy grande. Entonces estamos en esa tarea. Esperamos que el contratista rinda con eso y que además tardar mediados de noviembre ya podamos tener el PMT implementado, la Secretaría de Movilidad nos dé la autorización y vamos a poder cerrar el puente y comenzar lo que es ya la demolición final del puente.